Bien, hay dos clásicos en Navidad, uno es el anuncio de las burbujas de Freixenet, que este año lo van a hacer las chicas de la gimnasia rítmica con Sara Bayón, y otro clásico es este que están viendo, que ya te hace entrar en una situación delicada de frío, que es el chapuzón navideño que cumple esta quinta edición y que va a tener lugar el próximo día 25 en la Darsena del Canal de Castilla. Vamos a ver sobre qué temperatura. Un chapuzón solidario que en este año sus beneficios van a ir, ahí vemos a estos locos valientes y también a los buceadores que velan por la seguridad de los participantes, y este que están viendo lo van a ver ahora ya más formalito dentro de un instante, ahí la verdad quedaba esa imagen. Bueno, pues todos los beneficios van a Gremy. Y aquí está con nosotros el presidente de este club de buceadores, Skull, este particular nombre. ¿Skull Team? Tú que sabes inglés. A ver. Aquí le tenemos a Eliseo Martínez, al que veamos con esas particulares pintas en las imágenes del año pasado, que es el presidente de Loca, Salamento, y a Rosa María Barcenilla, que es la presidenta de Gremy. Esta bendita locura se va a repetir este próximo jueves. Y aquí, antes de ello, pues tenemos a los protagonistas, a todos ellos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, no podía faltar, luego vamos a coger la imagen, porque son todos los clásicos de Navidad, con este particular caganet. Es mi caganet buceador. Caganet buceador, luego lo vamos a ver, y tenemos las imágenes. Este año nos va a tocar, Carlos, hacer esta misma misión, ¿no? La de buceadores y velar por la seguridad de los que participen, ¿no? Correcto. Este año tenemos alguna novedad, hemos metido a una gente nueva. Está bueno, de Adrián. Esto es. Y, como siempre, pues tenemos siete u ocho personas velando por estos locos en el agua. Y es lo que tenía que haber, ¿no? Y, ya sabes, como todos los años, no vamos a tener ni el mínimo despiste, ¿verdad? Tú vígilame, que ahora tengo más años. Yo vigilo a Eliseo, que se me está haciendo mayor. Ahí, ahí. ¿Vais a ser lo mismo de siempre? ¿Cuántos sois? Sí, mira, vamos a hacer siete, en principio vamos a hacer siete. ¿Siete? Sí. ¿Siete buceadores? Sí, siete buceadores. Vamos a tener todo lo que es toda la longitud del recorrido, que son los 110 metros. Les vamos a tener en todo momento controlados. Estos son los que participaron el año pasado, que además se ponen un límite por tema de seguridad, que no puede ir uno cualquiera y dice, yo me apunto y salto allí, ¿no? Lógicamente requiere su seguro y demás. Sí. Hay que tener valor para tirarse además ahí sin entrar en el neopreno. Yo ya te digo, todos los años te lo comento, me tiro con el neopreno y cuando les veo paso frío solamente el hecho, mira, mira, este momento, mira, este momento. Ya me está dando el grimo. El año pasado, Licea, ¿cuánto estaba el agua? Cinco grados, Carlos. Sí, a cinco, creo que cantamos cinco, sí. Este año igual tenemos suerte y está a siete, porque está siendo mejor. ¿Entonces cuántos metros son? Doscientos. 110, así. Bueno, doscientos y de vuelta. Sí, bueno, eso les hacemos nosotros, Alberto. Sí, bueno, sí, andando. No, 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 mira. Ahí estamos viendo, entre los clásicos. Mi caganet, ¿eh? Buceador. Hombre, ya lleva cuatro años con nosotros. Bueno, aparte de los buceadores, también piragüistas, como otras veces. Sí, vamos a tener a… Valeriano. A Valeriano. Solo tiene sesenta y siete años, pero el tío está como un roble. Es un chaval, sí. Sí. Una máquina. Ya me ha dicho que más de una vez un cisne le ha atacado. Sí, sí, le tienen cierta manía a Valeriano, no sé por qué. Que parecen así, muy bonitos y demás, pero que… Le tienen enfilado, le tienen enfilado al pobre. Sí. ¿Al final de este año cuántos van a participar? No sé, todavía está abierto el plazo, hasta el día 23, y bueno, pues ahora de momento creo que hay doce, más otros siete que me tienen que mandar dentro de poco, seis. No llegamos más de veinte, seguramente. Vale. Y a Gremiz, Rosa, cuando has recibido la invitación, encantado, me imagino, ¿no? Pues la verdad es que sí, ellos se pusieron en contacto conmigo y muy agradecida porque lo hayan hecho y bueno, ahí estaremos trabajando los tres el día 25 y haremos codo con codo todo lo que se pueda. Pero tú les decís este caso cuando fueron estos, que está muy… Sí, 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 son buena gente. Pero que están un poco idos, ¿no? No, 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 que va, que va. Además, conmigo han tenido muchísima paciencia. Sí. Sí, han tenido mucha paciencia porque a la hora de elaborar el cartel con las empresas que iban a colaborar y tal, pues yo andaba muy injusta de tiempo por motivos tanto por Acremí como personales y la gente pues que han tardado en enviármeles y han tenido muchísima paciencia, no tengo ninguna queja con ellos para nada. Bueno, con los participantes no se consiguen mucho dinero, lógicamente, ¿no? Lo que quieran. Pero eso vamos, que es un… pero con los patrocinadores y demás y las aportaciones… Bueno, 12, no creo que puedan, 12, 15, 20 participen, mucho dinero no aportan, ¿no? Pero hay otros cauces, ¿no? Correcto, tenemos ahí uno que es el orujito, estas sopas de ajo, cositas que hacemos, pero donación. Aquí nunca llegas y pones un precio, no pones un euro ni dos, no, no. Aquí hay una donación y el que quiera que aporte y el que no, no pasa nada. Que vais a poner ahí orujillo y caldillo. Sí, 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 churritos, ¿verdad? Claro, churros, sí. El chocolate con churros de la… No se cobra, pero sí que se pide que… Claro, se pide la voluntad. Pues una voluntad, tampoco pedimos mucho. Más luego los patrocinadores que también aportarán y me imagino que filacero que tendréis para… para Acremí o no. Pues toma nota, Carlos. Toma nota. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo hacemos ya como… no sé. Sin ánimo de… Sí, más que de pasar a la gente. Que el que quiera que lo aporte y ya está. No poner ahí la hucha a la gente tampoco es plan. Son fechas donde mucha gente yo creo que está por ahí siendo con una ayudita y tampoco va a saturar a la gente. Pero del carter sí que habréis sacado dinerillo, ¿no? Digo yo. Del carter ha habido alguna empresa ya que ha hecho alguna transferencia al centro, sí, y bueno, hasta ahora rondarán los 190 euros o algo así. Si queda alguna empresa más en hacer las aportaciones, más lo que ese día se saque de los donativos, como bien dicen, pues o de… o de lo lujo, o del chocolate, o del caldillo, o sea, perdón, de las sopas de ajo y tal, pues algo es algo, siempre es una ayuda. Bienvenido sea. Hombre, claro. Porque me imagino que estaréis muy necesitados. Bastante. Para la sede, para… Más que nada para el centro de día. Es el centro de día que tenemos problemas económicos, las trabajadoras llevan un retraso en las nóminas de un mes, gracias a Dios, no es mucho todavía. Sí que es cierto que, bueno, que hay gente que se está involucrando y nos está ayudando, como pueden ser ellos. Y, bueno, poco a poco lo que vamos a hacer es intentar que no se frene el trabajo del centro de día y que siga funcionando. Y sobre todo, darlo a conocer, no solo ya el dinero, sino la problemática que tenéis, ¿no? Claro. Llevamos meses ya diciendo el problema económico que está atravesando Acremiz. Pero, bueno, o sea, gracias al tiempo que llevamos diciéndolo, también es cierto que, bueno, estamos recibiendo un poco más de ayuda, sobre todo muchos apoyos. Tengo muchos amigos que, oye, es que necesito esto, o sea, cuando he dicho pues lo del chapuzón, pues para hacer, vamos a hacer un sorteo, se van a sortear varios lotes y, bueno, pues han hecho unas papeletas para vender por allí por el público a un euro. Y llamar y decir, oye, es que voy a hacer esto y tal, no te preocupes, yo te doy, yo te dono, pero tienes que seguir adelante, tienes que luchar, que no se cierra el centro. Y la Junta Directiva y Trabajadoras estamos ahí luchando. O sea, que esta ayudita que os van a hacer os va a venir de miedo. Sí, 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 sí. No solo por el dinerillo, sino por... La promoción. El que salga a la tele es importante, yo creo. Está claro. Todo lo que sea ayudar, ya sabes que nosotros es el fin con el cual lo hacemos, ¿no? ¿Les vais a ir a ver a estos o...? Hombre, claro, vamos a ver los ojos de ajo. Pero tú no te animas, ¿no? ¿Eh? ¿No te animas? Yo desde fuera les animo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo también mucho. Sí, yo desde fuera les animo. Perdóname, el quinto año, Alberto, ¿no te vas a meter? Va a ser que no. Es que... Va a ser que no. Bueno, tú no te arrimes mucho a la orilla, que igual te doy un abrazo. No, no, no. ¿Eh? Va a ser que no. Bueno. Vamos a... ¿Por qué no te atreves si te quitas el buzo y te tiras tú un ratillo? Mira, esa pregunta me la ha hecho mucha gente. Sí. Y no tiene respuesta todavía, ¿no? ¿Y sabes lo que les he contestado? Sí. Que no me ha sufrido ya. No tiene sentido. Pues la misma para la respuesta. Vale, ya lo sé. Y si es que todos los años me dices lo mismo, no sé por qué te lo digo. Y siempre caes. Siempre caigo. Que va a ser el día de Navidad. Aclaro para los que quieran ir que la verdad que va de... Fuera hay mucha gente. Cada vez más. Sí. Joder, a gusto. Dentro nada tendremos que reclamar presencia policial allí para poner orden porque se nos va un poco de las manos, sí. ¿Será a qué hora es? A la una. A la una. A una de la tarde, el día de Navidad, con el tiempo suficiente para luego ir a comer en ese señalado día, ¿no? Exacto. Habrá un par de sorpresitas. Sí. Sí, que queremos aprovechar el evento. Pues queremos dar un reconocimiento a través de un certificado a la gente que lleva... A los fieles. Esto, llevamos los cinco años haciendo todo esto. Y para ello vamos a contar con un muy buen amigo que tenemos, tal Alberto Moreno, que es el que va a hacer la entrega de estos... Presente imaginaria, como ya te hemos dicho. Eh, qué casualidad, hombre. ¿Qué va a ser? ¿Diploma o un caganet? Caganet no. No, este es exclusivo. No, va a ser un tipo de diploma, ¿no? Y luego, por otro lado, a toda la gente que vaya, a través del Club Nóstol School, vamos a sortear cinco bautizos de buceo. Los bautizos de buceo son... Para que se inician en el mundo de buceo. Estos, estos, ¿no? Entonces el sorteo lo haremos el Día de Reyes. La gente, ¿cómo se pueda inscribir? Habrá una persona a la cual tomará los datos a la gente cuando vayan a inscribirse. Tendrán que dar su nombre, su DNI y un número de teléfono. Y el número que les corresponda es el número de orden con el que vaya la gente apuntándose. Y entonces, pues hemos decidido, vamos a regalar también, aparte de todo esto, pues un poquito para la gente. ¿Vas a hacer tú? El sorteo, pues lo hablaremos. Nada, va a ser un sorteo, va a ser un niño que saque los papeles. Y entonces, pues pensamos que es una manera también de que la gente que va, gratificarles con... Que serían en la piscina, el bautizo sería en la piscina. Serían piscina, sí, sin duda. En la dársela. Muy seguro. No, en la dársela está muy oscura y mete un poco miedo. Es piscina y cada persona con un instructor. Eso está correcto. No hay peligro... No, nosotros, sabes que en este club los temas de seguridad les tenemos a rajatabla. Salud con una estación. La pedrada que te dieron de niño. Sí, bueno, pero es que... Pero eso ya es... Por eso soy el presi, Alberto. Sí, entonces, nada, por nuestro lado aportaremos esto, aparte de Junta de Liceo, pues todo lo que esto conlleva y cinco años orgullosísimos de los cinco años que llevamos ayudando a empresas como las de Rosá, el poder aportar nuestro granito de arena y satisfacción plena cada año más. Pues lo saben, el día 25, el día de Navidad, a la una de la tarde o mediodía, de mediodía. Mediodía. Perdón, ¿no? Que luego le llega a la comida. A la una, en la Dársena, y ayudar a esta noble causa, al cremí que está pasando estos tan delicados momentos. La verdad, se van a divertir, aunque sea breve, se divierten solo con los escalofríos que da ver a estos pequeños zumbados. Carlos, Liceo, Rosa, muchísimas gracias. Felices fiestas a todos los palentinos, palentinas. Y ahí estaremos. Por supuesto. Todos el día de Navidad en la Dársena.